El Senador Ricardo Núñez Muñoz Por el solo hecho de que la gente tiene en sus manos la posibilidad de elegir quienes van a ser sus representantes Y creo que en esta oportunidad lo que se ha dado es, más o menos lo que hemos venido asistiendo durante los últimos 20 años en Chile Una elección relativamente reñida entre dos sectores, entre la concertación y la alianza Y dentro de cada uno de estos bloques, entre las fuerzas políticas que lo componen Pero lo fundamental es que no va a cambiar mayormente la composición Por el sistema binominal que tenemos Básicamente la composición del Senado y la Cámara de Diputados será la misma que hemos tenido durante estos 20 años Y yo no sé si eso es bueno para el país Felizmente, gracias a un pacto que hizo la concertación con Juntos Podemos Por primera vez en 20 años va a haber una fuerza política que no estaba representada en el Parlamento Que era el Partido Comunista Y más allá de las diferencias que uno puede tener con una fuerza política determinada El hecho de que no estuviera una fuerza política que tenía el 6, 7, 8% Que ha tenido candidatos a la presidencia de la República Que es una fuerza histórica Era ya en sí mismo una anomalía Y el hecho de que hayan fuerzas políticas que casi no tienen representación Desde el punto de vista social y desde el punto de vista histórico Y que tienen representación parlamentaria Producto de situaciones internas que se han producido en los bloques Chile primero, por ejemplo Bueno, eso constituía una anomalía Ahora, sin embargo, creo que se ha resuelto ahora Va a haber una buena representación Va a haber bastante más mujeres en el Senado Lo que es un hecho positivo Me alegro mucho de que entre ellas va a estar Isabel Allende Que va a ocupar el mismo cargo que yo he tenido hasta el momento En el Senado en representación de Atacama Y que en la Cámara de Diputados van a haber Entiendo que un tercio de personas que por primera vez van a ser diputadas Eso significa que por lo tanto estas elecciones Además de intrínsecamente buenas por el hecho de que se hayan realizado Va a representar una cierta renovación del cuadro político del país Y particularmente los liderazgos De aquí seguramente van a salir muchos líderes nuevos Jóvenes Que van a representar no solamente sus regiones Sino que seguramente alternativas políticas distintas Que van a enriquecer las anteriores Que van a mejorar, espero yo, la democracia Que van a mejorar el trabajo legislativo El trabajo legislativo en el país está bastante disminuido Y yo espero que esta nueva generación Le dé bastante fuerza a ese trabajo tan vital para el desarrollo del país Senador, usted ha decidido no repostularse Y me gustaría preguntarle ¿Qué le diría a usted a estas nuevas generaciones que llegan al Congreso? ¿Qué consejo le daría? Yo le daría el siguiente consejo Después de 20 años de Senador de la República Siempre con la primera mayoría de Atacama Le diría que tomen este trabajo con mucha seriedad Que no olviden sus principios Que no olviden sus valores Que sigan siendo exactamente de la misma fuerza política Por la cual fueron elegidos Que no se dejen entusiasmar De repente por vaivenes propios Del que hacer político de un país Que estudien los proyectos Que los analicen con detención Que mantengan una gran lealtad Con el gobierno si son de gobierno Y que con gran lealtad Con la oposición Si son de oposición Que mantengan lealtad con sus partidos Porque son los partidos políticos Los partidos políticos son los que en definitiva Lo ponen en la cancha Para que sean elegidos por la gente Que mantengan una gran lealtad consigo mismo Y que mantengan lealtad con la constitución Por cierto Que es por la cual juran Creo que un parlamento se distingue exactamente Porque sus proyectos de ley Se transforman en leyes positivas Leyes que dan un salto cualitativo en la vida de un país Que permitan efectivamente enfrentar Los temas concretos a los que se refieren Estos proyectos de ley Transformados en ley En fin Yo tengo la impresión De que tenemos una gran responsabilidad El poder legislativo Es tal vez uno de los tres poderes del Estado Que tiene más responsabilidad con la gente Porque constantemente los parlamentarios Deben estar en contacto con la gente Con la sensibilidad del pueblo De la ciudadanía De modo tal de que Mi consejo es ser muy consecuente Con las ideas Con los valores Y con los principios Por los cuales fueron elegidos Senador Usted se ha mostrado partidario De respaldar la energía nuclear Como medida para el desarrollo De nuestro país Y a la gente en general Solo nombrar la energía nuclear Le asusta ¿Qué le podría decir usted a la gente? Mire, yo lo que soy partidario Es de que Chile se integre en los países Que deben combatir el calentamiento global Que no puede ser que Chile Vaya a ser uno de los países Que va a emitir más CO2 Per cápita en el mundo Después de China Que tenemos energías renovables No convencionales Como el sol Como el viento Como la marea motriz Como todas aquellas energías Que son perfectamente Posibles de ser utilizadas Para los efectos De poder ir cambiando La matriz energética Que el país tiene Que ha dependido Durante tantos años Y sigue dependiendo Del diésel Del petróleo Y del carbón Soy partidario Por lo tanto Que se utilice Todas las energías renovables No convencionales Lo que tengo claro Sin embargo Que en el futuro Dada la crisis energética Y dado el hecho De que estas nuevas Fuentes energéticas Seguramente No van a ser capaces De suplir La enorme demanda Que tenemos de energía Sobre todo En el norte del país Donde tenemos Los grandes proyectos mineros Y no nos debemos olvidar Que la minería Sigue siendo un factor Muy esencial Para la economía De nuestro país Particularmente La del cobre En el futuro Va a ser muy difícil Que nosotros podamos Prescindir De la energía nuclear No digo ahora Pero en 20 años más Es altamente probable Que debido Entre otras cosas A los cambios climáticos A la desaparición Prácticamente De los glaciales En el norte Que son los que surgen Los escasos ríos Que tenemos Desde Limarías Al norte Dado el hecho Además De que necesitamos Cada vez más agua Para los habitantes Que de Antofagasta De Copiapó De Iquique De Arica Del interior De cada una De estas regiones Dado el hecho De que las industrias De la minería Requieren de mucha agua Va a ser imprescindible Poner plantas De energía nuclear Que nos permitan Desalinizar agua A bajo costo Al mismo tiempo Que entregar energía Eléctrica Energía Que nos permita Alumbrarnos Y por lo tanto Mover también Las grandes máquinas Maquinarias Que requieren Las energías Las empresas Mineras Fundamentalmente Y no hay que Tenerle temor En el mundo Ya prácticamente Se están corriendo Más de 70 plantas De energía nuclear Después del colapso Que va a sufrir el petróleo Seguramente En 30, 40 años más No va a haber Más petróleo Sobre la tierra El grave problema Que tiene Es el desecho Los desechos nucleares Cada vez Se avanza más Hacia Plantas de energía Nucleares De tercera Y cuarta Generación Ya estamos Trabajando El mundo Me refiero A los científicos En las Plantas de energía Nucleares De cuarta Generación Que no van A emitir Desechos Cada vez Son más seguras Son unos Un millón Cada vez Resisten más El terremoto Que afectó Hace poco Tiempo atrás A Japón Demostró Que cuando Se construyen Bien Son plantas Que perfectamente Posible Que resistan Los terremotos Que es una De las dificultades Que tenemos En nuestro país Por cierto La mayor Dificultad Es de que No tenemos Personal Manejar Una planta De energía Nuclear Es extraordinariamente Complejo Y requiere De ingenieros De muy alta Calificación Que en Chile No existen Y por lo tanto Tenemos que preparar A todo el mundo Particularmente A los jóvenes De nueva generación Ya he escuchado A muchos jóvenes Que quieren Empezar a estudiar Física Nuclear Que nos Permita ir Conociendo Lo que eso Va a significar Chile en el futuro Va a ser el proveedor De un Energético Nuclear Que actualmente No se usa Pero que va a Resolver El problema Del desecho Que es el Tritium Que se obtiene Del litio Que usted Seguramente Ha escuchado Que presentaba Un proyecto De reforma Constitucional Para que el Estado Se haga cargo Del litio Como un Mineral Estratégico Muy importante Para el país De modo tal De que El mundo Ya no Chile El mundo Va avanzando Cada vez más Para enfrentar El problema Grave El problema De la falta De energía Sobre la tierra El colapso Que va a tener El petróleo Que prácticamente Durante 200 años Fue lo que le permitió Al ser humano Avanzar Desde la revolución Industrial A la revolución Post-industrial Como la que estamos Viviendo ahora Que es la que nos está Permitiendo Enfrentar Prácticamente Una nueva sociedad Que es la sociedad De la informática Esa sociedad Ya no va a poder Vivir de petróleo Y tampoco Va a vivir Solo de la energía Del sol Ni va a vivir Solo de la energía Del viento Ni va a poder Vivir solamente De la marea Motriz Va a poder Implementarla Sin duda alguna Pero no va a formar Nunca más allá Del 20% De la estructura De la matriz Energética De los países Más desarrollados En el caso De España Por ejemplo No más del 20% De la energía Que consumen Los españoles Va a venir De la energía Renovable No convencional En el año En el año 20% Ellos van a seguir Teniendo Plantas de energía Nuclear Italia Que se había negado A tener plantas De energía Nuclear Está ya Construyendo Dos plantas De energía Nuclear Finlandia También Está también Construyendo Una planta La más moderna Del mundo Según lo que dicen Que va a producir 1000 megawatts Vale decir El 10% De lo que actualmente Estamos requiriendo En nuestro país Es decir El mundo Se está enfrentando De una manera Muy Responsable Frente a esta demanda Porque si Algunos Desafíos Que tiene el hombre El ser humano Sobre la tierra Es importante Este es el problema Del calentamiento global Y el calentamiento global Es CO2 Es CO2 Que está en la atmósfera CO2 Que es el que permite Que nos salga El calor Que nosotros Obtenemos Del sol Y ese CO2 Nos va a matar Va a destruir La sociedad humana Eso lo sabemos ya Entonces Si va a destruir La sociedad humana Va a destruir A nuestros nietos A los nietos De nuestros nietos ¿Por qué no lo hacemos ahora? Yo una de las maneras Es empezar a utilizar Todas las fuentes energéticas Que no emitan CO2 Y otros gases Con efecto invernadero Y esa es la razón Por la cual estoy Soy partidaria De la energía nuclear No porque yo sea nuclearista Ni porque me gusta La bomba y lo chisma Es una cosa Atroz Lo que pasó En Ucrania La ex Unión Soviética En Chernobyl Es también atroz Y también Como cualquier ser humano Me preocupa Que no vaya a ocurrir Pero como he estudiado El tema Sé perfectamente Que todas las 76 plantas nucleares Que tiene Francia 76 plantas nucleares Que tiene un país Llamado Francia Ninguna de ellas Ha tenido dificultad alguna Y prácticamente Todos los meses Todos los meses Se emite un reporte Sobre la situación De cada una De las plantas Que hay en el mundo Los argentinos Que tenían dos Están construyendo dos más Brasil que tenía ocho plantas Están construyendo cuatro más México va a construir Dos plantas más Porque el futuro Tenemos que alimentarnos Tenemos que Hacer funcionar Nuestras plantas Nuestras industrias Tenemos que suplir El petróleo Y no se conocen Otra forma Que no sea Produciendo energía No convencional A través de las fuentes Que ya he señalado Y además De energía nuclear No es que yo Quiera una sobre otra Quiero a todas Que en el futuro Ojalá no tengamos carbón Que no quememos más carbón Porque el carbón Es el que nos está matando Que no quememos más petróleo Que no quememos más gas Proveniente del diésel Que tengamos solo energía Proveniente del sol Del viento Del mar De la profundidad de la tierra Como la geotermia Y de energía nuclear Si alguna vez Chile tuviera Toda esa estructura Esa matriz energética Compuesta de esta manera Bueno Habremos contribuido A que los seres humanos Sigan viviendo Sobre este planeta De otra manera No van a seguir viviendo Se lo puedo asegurar No usted ni yo Ni los que nos están viendo Pero si en 100 años más En 150 años más Puede perfectamente Producirse un colapso Por la irresponsabilidad Que desgraciadamente Una vez más Ha demostrado el ser humano En Copenhague En estos días Donde no hubo Posibilidades De llegar a establecer Exactamente cuál es La cuota de disminución Del CO2 En la atmósfera Por parte de cada uno De los países desarrollados Que son los que vienen Hace 100 años Contaminando el planeta Y que China En la India Ni el propio Estados Unidos Ha fijado exactamente Una cuota Nuestro país Contamina el 0,03 Es muy poco Pero somos muy pocos Los chilenos Somos 16 millones Y si uno divide Por la cantidad de energía Que producen Nuestras fuentes Particularmente Las que son Térmicas Nos damos cuenta De que somos Unos países Que contamina más Por habitante No el país como tal Por habitante Somos los que más contaminamos Entonces Cuando me dice Me dice nuclearista Por parte de mi amigo Los verdes Yo les digo Si pero denme ustedes Cuál es la fórmula Si no va a ser solamente La mareo motriz Ni va a ser la energía solar Que es muy cara Hasta el momento Si no va a ser el sol Si no va a ser el viento Si no va a ser La que nos va a suplir 100% De la demanda energética Que va a doblarse El año 2022 Va a doblarse Si actualmente Consumimos 12.000 megawatts El año 2022 Vamos a consumir 24.000 megawatts Es decir El doble Esa es cosa Que miremos Nuestro hogar Hace 10 años atrás No teníamos Sino que 2, 3, 4 Artefactos Que ocupaban Electricidad Resulta que ahora Todos son eléctricos Y seguramente Va a ser Cada vez va a ser Más recurrente La electricidad Porque la demanda De modernización De nuestra vida cotidiana Así lo indica Los autos Van a ser eléctricos Van a tener que ser eléctricos No pueden serse Los millones y millones De autos Que contaminan el mundo Van a tener que ser eléctricos Ya felizmente Ya hay Autos híbridos Que funcionan Con gasolina Y con electricidad Y por eso Del litio Porque el litio Es la fuente Es el mineral Que tiene la particularidad De concentrar Más la energía Y por lo tanto Por eso las baterías Son tan importantes ¿Qué requiere de una reforma Constitucional? Requiere porque es un material Tan estratégico Es un material Tan estratégico Como lo es el uranio Como es el torio Como fue el hidrocarburo En su momento Que la constitución Debe establecer Que ese mineral También es estratégico Que tiene un valor Y que ojalá sean Las empresas del estado Las que lo exploren Y lo exploten Porque va a ser estratégico Porque de los estudios Que he hecho Conjuntamente Con otros colegas El litio Tiene tres Usos Que son extraordinariamente Importantes Primero Por su composición atómica Es el que permite Que las baterías Duren más Casi todos Se dicen Baterías de litio Bueno Las baterías Que requieren Los autos Para hacer autos híbridos Van a ser Y son ya De litio El litio Es por la composición Atómica Que este tiene Por las características Que este posee Es el que Tiene más capacidad De absorber Energía Y de entregarlo De manera Regulada Segundo En el futuro El acero No va a ser Alianza Del hierro Con otros Metales Va a ser Litio Con aluminio El litio Con aluminio Va a ser Más liviano Las futuras Naves espaciales Van a ser De litio Y aluminio Que es una Aleación Que ya se está Trabajando Los aviones Comerciales Van a ahorrar Muchísima Combustible Exactamente Porque van a ser Más livianos Y tan fuerte O más fuerte De lo que son Actualmente Los aviones Que conocemos Por lo tanto También tiene Uso estratégico Importante Porque también Las armas Van a ser De esos metales De esa alianza Aleación Digo Del litio Con aluminio Y en tercer lugar Porque con el litio Usted saca tritium Y el tritium Va a ser La fuente El combustible Del futuro El futuro De la humanidad Va a estar Radicado En el tritium Que va a ser La fuente Con que se van a alimentar Todas estas plantas nucleares Que actualmente Lo hacen Con horario enriquecido Esto van a ser Con tritium Y cuál es la virtud Del tritium Que ya hace el año 17 Va a existir La primera planta Es que No genera Desecho Y por lo tanto No tiene las dificultades Que tienen Los desechos nucleares Que actualmente existen De modo tal De que Si a mí me dicen Que no es estratégico Un mineral En el cual tenemos El 45% De la reserva mundial Conocida Yo no sé Que es lo que es estratégico Porque tenemos En nuestro territorio En nuestros salares Del sur Del norte En nuestros salares Tenemos Litio Y por qué tenemos litio Porque la cordillera Al emerger Al emerger Emergió Muy rápido En muy pocos Millones de años Y eso permitió Que los grandes salares Que tenemos En el norte Concentraran El litio Que existe en el mar En el mar Existe el litio Pero al concentrarse Es más fácil Extraerlo Como salmuera Como dicen los técnicos Y por lo tanto Tenemos una enorme riqueza Si tenemos salares Prácticamente Desde el norte De Santiago Hasta Arica Tenemos salares Y esos salares Tienen litio En consecuencia Es estratégico Por eso he estado Preocupado del tema Porque creo que Es la manera Como podemos ir Enfrentando El mundo Que se nos viene Encima Que nosotros mismos Hemos creado Como seres humanos De mejor manera Y no de la manera Tan absurda Como la que se expresó Ahora en Copenhague No de manera Tan absurda Como este neoliberalismo Que nos ha hallado Semos de explotar Digamos De manera absolutamente Irresponsable Las riquezas Naturales No por esta Política económica Que en el mundo Se ha impuesto En que todo Pretende que el mercado Lo resuelva todo Y eso no es así Por eso estamos En la crisis económica Que hemos vivido En los últimos años En fin Yo creo que Avanzar en estas materias Es enfrentar La responsabilidad Que como legisladores Y como pensadores Del futuro Tenemos Ir avanzando En lo que Objetivamente Ya sabemos Que va a suceder Y el año 22 Les vuelvo a asegurar Si hoy consumimos Lo que consumimos En materia energética El año 22 Vamos a consumir Exactamente El doble Senado Núñez Lo voy a contar Con tanta energía Que realmente No sé Cómo se va a ir Para la casa No, se no va a ir Para la casa ¿Qué va a hacer Cuando se vaya al Congreso? No, tengo muchas cosas Que hacer Tengo muchas cosas Que leer Tengo muchas cosas Que aprender Muchas cosas Que estudiar Muchas cosas Que escribir Espero volver a la academia Si alguna universidad Quiere contratarme Espero volver A lo que a mí Me gusta más Enseñar Senador ¿Y qué cosas Va a recordar Del Congreso Como gratas Y qué cosas No le gustaría Recordar De su paso Por el Senado? La política Con P mayúscula Esa la quiero recordar Cuando se debaten Ideas En el Congreso Cuando discutimos La pena de muerte Por ejemplo En un momento Un debate filosófico Muy de fondo En que cada uno Mostró La manera Como enfrentamos La vida Cuando discutimos La ley de divorcio Que fue también Una manera Como entendemos La pareja Como entendemos El matrimonio Como entendemos La familia Cuando discutimos Esos grandes temas Ahí sentí Que la tarea Del Senado Era una gran tarea Una tarea Que vale la pena Enfrentarla Cuando discutimos Cerca del Royalty Por ejemplo Que fue una gran tarea En la cual Yo me estuve Empeñé junto Con el Senador Lavandero Actualmente No tenemos Un Royalty Como debiéramos Vale decir Tener recursos De alguna riqueza Natural Que la naturaleza Dios Según las creencias Nos puso En nuestro territorio Cuando discutimos Ese tipo de cosas Cuando discutimos La falta de recursos Hídricos Y la sequía Que se estaba Se estaba Avecinando Sobre el país Producto de este cambio Climático Que hablábamos Cuando no se utiliza Bien el agua Y resulta Que las guerras De futuro Nacen por el agua Cuando discutimos Ese tipo de temas Cuando discutimos La desaparición De especies En el mar Producto De la sobreexplotación Que se hace Del mar Por parte De las grandes Empresas pesqueras Cuando discutimos Esos grandes temas Vale la pena Si vale la pena Y si eso Se traduce en leyes Mejor todavía Cuando discutimos La necesidad De centralizar El país Yo estaba Muy comprometido Con esta tarea Como presidente De la comisión De gobierno Durante Dos, veinte años Hace sido Creo quince años Presidente de esa comisión Y hemos descentralizado No todo lo que yo quisiera Pero vamos generando Las condiciones Para que tengamos Un país Un poco más descentralizado Un país Cada vez Donde las regiones Valgan Por sí mismas Eso vale la pena De eso voy a recordar Mucho Porque son debates Y tareas muy hermosas De la política Con P minúscula De esa no quiero recordarme Que hay mucho En Chile Hay mucho En los partidos Dentro de mi propio partido Dentro de todos los partidos Siendo la política Una actividad tan noble Yo sigo pensando Que sin la política No es posible Que avancemos En la tarea De civilizar más El ser humano La política Es tal vez En ese sentido La actividad más noble Porque permite Que el ser humano Se vaya alejando De las cavernas Y en ese sentido Bueno Los partidos políticos A veces no están a la altura Y eso se expresa A veces En el Senado No tanto en el Senado Quiero ser muy franco En la Cámara de Diputados Seguramente Porque es más juvenil Porque es más joven Porque no han tenido La experiencia Que hemos tenido algunos Que vivimos El golpe de Estado Que supimos De la desgracia Que se sirvió Sobre nuestro país Producto de la irresponsabilidad De las fuerzas políticas De la época Tal vez En fin Por distintas razones Creo que en el Senado No tengo mucho Que protestar Por eso Ni mucho criticar Yo también A veces he caído A lo mejor En actitudes Que no son propias De alguien Que quiere elevar El sentido de la política Esa política No la voy a recordar Esa política Voy a recordar A mucha gente De acá Muchos secretarios Secretarias Mucha gente Que trabajó Conmigo En todas las comisiones Que participé En estos 20 años Muchas personas Con las cuales Compartí Viajes fuera de Chile Representando Al Senado De la República Con los cuales Pude conocer Sus señoras Pude conocer Sus hábitos Con los cuales Más allá De nuestras diferencias políticas Nos transformamos En amigos En fin Creo que De eso lo voy a echar de menos Sin duda Porque es un lugar En donde A pesar de las diferencias Que podamos tener A veces a la gente Eso le molesta Podemos ser seres humanos Que podemos También platicar Como amigos Más allá De que las diferencias Existen Y están presentes Creo que eso Lo voy a echar de menos Es decir Lo que voy a echar de menos Porque este es un lugar En donde la democracia Se vive todos los días Se vive a cada momento En cada instante La democracia Política Me refiero Esa democracia Que la estamos haciendo Cada rato Que a veces Sufre retrocesos Pero Casi siempre Tiene más bien Avance Eso lo voy a echar de menos Sin duda alguna Pero espero colaborar Y espero Aportar Desde otros lugares Con ya No sé si sabiduría Pero por lo menos Con el intento De ser un poquito más sabio De lo que fue Cuando nací Senador Núñez Qué bonito lo que dijo Y creo que acá En el Congreso Lo van a echar mucho de menos Así que le deseamos Mucho éxito Muchas gracias Muchas gracias Gracias